¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, o buena sea la hora en que nos están escuchando, yo soy Joro, y esto es por la banda de la Liga MX, acabó un torneo en la apertura dos mil veintitrés, vio su fin, pero antes de iniciar a platicar acerca de este acontecimiento, ya vemos campeón, vamos a saludar al buen Carlos, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Gracias Joro, pues sí, aquí andamos, ya estamos puestos para platicar que PX con esta final de ese Clusura dos mil veintitrés, ya hay campeón, y pues la verdad, híjole, la neta, creo que este torneo en general fue de sorpresas. Pues sí Carlos, sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas, ya lo hemos dicho varias veces, ahí el buen este Rubén Blades con su canción de este, ¿cómo se llama esta canción? Ya se me fue el nombre, pero así pasa cuando sucede. Me crees que sí, la verdad sí, digo. Pedro Navajas. Ándale, Pedro Navajas, pues la verdad interesante esta final, sobre todo el partido de vuelta, pero pues no sé Joro, si quieres que de una vez vayamos checando los resultados y ya después vamos platicando, pues qué nos pareció esta final y pues en general el torneo y pues esta fase de liguilla. Va que va Carlos, pues se echan los resultados y ahorita autoanalizamos, ah no, eso se lo deben de analizar ellos, los de la Liga MX. Me cae que sí, porque pues bueno, inició todo esto el pasado día jueves en el partido de ida jugado allá en la cancha de los tigres que recibieron a las chivas del Guadalajara en un partido pésimo, horrible para una final, la verdad, un somnífero estos 90 minutos, realmente las chivas poco querían hacer, poco permitieron que hicieran los tigres, los tigres de plano, pues como que no pudieron, no le encontraron como por dónde y pues dejaron todo esto que se definiera para el partido de vuelta que se jugó el día domingo, en donde pues las chivas inician ganando 2 a 0 y pues pasa el tiempo, el tigres empieza a encontrar ahí los huecos y empiezan a meter los goles, el primero pues cayó de un penal, el segundo pues cayó por ahí del minuto setenta y tantos, 75-80 más o menos, no tengo aquí el dato, pero pues sí más o menos me acuerdo y pues todo eso hizo que se fueran a tiempos extra y pues ahí todo se iba a definir y pues los tigres anotan un gol más en este, en estos tiempos extra, pues para dejar el marcador 2 a 3 con global con el mismo marcador 2 a 3 y pues estos tigres se coronan allá en el estadio Acron y pues doloroso, doloroso ahí para todos los Gonzalos de México. Exactamente Carlos, digo la verdad como lo comentabas ¿no? En el partido de de ida prácticamente Chivas le cedió a los tigres pues esa poder hacer digo a final de cuentas tigres era local, Chivas fue cauteloso y llevó el partido a donde ellos quisieron, la verdad aburridísimo, sí, pero era lo que estaba buscando las Chivas, sacar el empate y definirlo todo en su casa, y ya en su casa, la verdad yo siento que el arbitraje fue pésimo para ambos equipos, hubo jugadas en donde tenían que haber este marcado a favor de tigres, por ejemplo el segundo gol de las Chivas, yo siento que el pollo briseño abraza al jugador de de tigres ahí al defensor, y pues para mí fue falta, no tenía que haber contado esa esa notación porque clarísimo se ve que lo está abrazando para no dejarlo mover, entonces pues prácticamente llega ahí Guzmán a rematar con todo y y hace esa notación que te digo yo creo que no debió de haber contado, segundo error del partido, cuando Luis Quiñones despeja el balón de la un cambio de juego de un centro que hay en donde pues dispara ahí a la banca del equipo de de Chivas, para mí eso era merecido de una expulsión porque es una conducta antideportiva, entonces ahí estuvo Luis Quiñones jugando de a gratis y pues bueno fue factor para que pues bueno tigres llegara a donde estuvo que fue el campeonato, este por ahí algunas golpecillos en donde no marcaba el árbitro ni para tigres ni para Chivas, entonces la verdad para mí fue un partido pésimo y la actitud de las Chivas todavía peor porque vas ganando en el primer tiempo dos goles a cero y y dices pues yo hasta aquí llegué, ya soy campeón a los 45 minutos, venga nos vamos a echar para atrás, vamos a mochar el equipo, vamos a sacar a Vega que no hizo prácticamente nada en lo que fue la liguilla, pero pues es un jugador que desequilibra, una que tenga, una que te hace nada más, entonces al sacar a este cuate a Vega, meter a Pérez que prácticamente entra a hacer su propio juego en donde pues vamos ganando, vamos a cascariar, tengo una frente al portero y le pego como calcetín moja, periódico mojado, ahí sin fuerza, sin ánimo, sin nada, entonces pues la verdad para llorar estas Chivas le cedieron el partido a los tigres y los tigres aprovecharon y terminan ganando y campeonando. Sí exactamente, la verdad es que el arbitraje dejó mucho que desear, hubo varios golpes por ahí este que pues no, no se marcaron, varias este jalones y pues híjole la verdad pésima actitud de las Chivas, bien lo mencionas Foro, de hecho se empezaron a replegar por ahí del minuto 30 más o menos 30, 35 ya que habían pasado algunos minutos después del segundo gol y pues eso la neta les costó pues el campeonato a estas Chivas que realmente demostraron que tenían que haber más bien dicho demostrado que eran un equipo grande como la mayoría de la gente les dice, pero con esa actitud sinceramente jugaron como equipo chico, la neta y los tigres pues ahí aprovecharon, siguieron buscando la portería, no se, ahora no se achicaron estos chiquitigres tanto y pues ahí está el resultado, sacaron dos goles para irse al tiempo extra y en el tiempo extra seguir buscando otro tanto para el campeonato y pues le salió, mientras que Chivas pues con esos cambios que hizo este Paunovic, pues la neta pues dejó chato a las Chivas. Sí, la verdad y la neta, la neta, la neta, si tuvieran dignidad los jugadores de las Chivas yo haría una colecta ahí entre jugadores y les regreso la lana a los aficionados que fueron, porque la neta eso es jugar con el aficionado, la verdad, qué bueno que no le vamos a las Chivas, Carlos, porque de plano si eso lo hubiera visto yo con el Puebla, neta, 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 que dejo de apoyar al equipo porque no tuvieron jefa. Me cae que sí, la neta, sí, se pasaron de lanza estos jugadores de Chivas, pero pues bueno, digo, no lo van a hacer, porque pues así pasa en estos en estos lares mexicanos, pero pues mínimo, sí, este, por dignidad, pues una disculpa debieron de haber ofrecido ahí a todos los aficionados, a todos los chillarmanos, a todos los gonzalos de México. Sí, la verdad es que sí, dije, no, no puede ser, neta, neta, o sea, es jugarle chueco a los aficionados, digo, no hay otras palabras, mochar completamente al equipo a la ofensiva cuando quedaban todavía, como dices tú, desde el 35, 10 minutos del primer tiempo más lo agregado, fueron como 4 minutos, y en el segundo tiempo echarte todos los 45 minutos prácticamente con las manos atadas, este, y cuando ya quisiste reaccionar, la neta, ya en tu, tu cuchillo ya estaba más, este, sin filo que un cuchillo de madera ahí, este, trabajado todo el fin de semana cortando carnitas. Me cae que sí, sí, exactamente, lo describes muy bien, Joro, la verdad, híjole, te digo, lo reitero, me cae, estas chivas jugaron como un equipo chico, eh, tenían la oportunidad de volver a alzar, este, la copa, desaprovecharon esta oportunidad con esas malas decisiones, y te digo, y ahí es donde yo vuelvo a preguntar, ¿por qué siguen diciendo que son equipos grandes cuando, pues, ganan un campeonato, pues, prácticamente cada 5, 6, 7 años, o sea, se supondría que, pues, serían equipos que tienen que estar luchando los campeonatos cada, cada torneo. Exactamente, Carlos, no, y lo peor del caso, Carlos, ahí te va la otra, qué bueno que no soy aficionado de la América, porque la neta, se vieron bien porristas, y ahí sí les apareció el Wi-Fi, sí tuvieron internet, sí salieron a festejar, Carlos, el triunfo de los tigres, qué mediocridad, hinches americanistas, pedorros. Me cae que sí, para estos aficionados americanistas, pues, no fue el, la copa del clausura 2023, de hecho, fue la copa, no ganó chivas, y pues, bueno, pues, qué te digo, a veces así hay, este, de aficionados que, en lugar de que celebren las victorias de sus equipos, celebran las victorias de equipos ajenos, cuando les ganan al equipo que se le puede llamar, este, rival a su contraparte futbolística. Exactamente, Carlos, entonces, la neta, qué perro oso, la neta, ser del América y festejar este triunfo de Tigres, como si hubiera sido suyo, digo, la verdad, estaba bien que estaban de amarillo, pero no, no la chiflen. Que bueno, también, digo, vamos a ser parejos, si hubiera llegado el América y hubiera perdido la final, varios aficionados de las chivas hubieran hecho lo mismo, y hasta de otros equipos. Sí, sí, puede ser, Carlos, pero los del América están parados, según ellos, en otro escalón, son los odiame más, los de no me mires porque me gasto, los soy el inalcanzable, entonces, hacer eso, también te demuestra que la afición del América y el equipo es un, igual, un equipo chico, se comportaron como, como seguidores de un equipo chico. Exactamente, sí, eso sí, no te lo niego, la neta, esa actitud fue de aficionado de equipo chico, realmente, y pues, la neta, un tacho para estos aficionados de, de la América, para estos, odiame más, para estos, ya te la sabes, banda. Sí, 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 pues bueno, al menos por eso estuvo tranquilo el día de hoy lunes, estuvieron contentos, durmieron tranquilos, ahí, este, no tras las rejas. Me cae que sí, me cae que sí, no, no, no durmieron separados, dirían. Sí, exacto, Carlos, no, la neta, sí, no, 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 y pues bien por Tigres, digo, a final de cuentas, a mí no, no me convenció el estilo de Tigres, dieron partidos pésimos, por ejemplo, contra el Puebla, solamente por, bueno, si, si Diego de Buen hubiera tirado el penal bien en, en forma y lo hubiera notado, quién sabe qué hubiera pasado, pero la verdad, cuando jugaron contra el Puebla, jugaron un partido desastroso, a la siguiente fase, ya cuando juegan contra, este, Toluca, pues la verdad, ahí sí le metieron toda la enjundia, después cuando juegan contra, este, contra Monterrey, igual, muy X, Monterrey dejó ir las oportunidades que tuvo, no hizo muchas, y ahorita contra Chivas, pues igual, la verdad, un partido, primer partido muy soso, el segundo partido, pues aprovechando la, las deficiencias que tuvo Chivas, entonces, la verdad, pues bueno, bien por ellos, porque ganaron, pero, pues yo te voy con la misma, la neta, no me convencieron para nada. Sí, exactamente, la, la verdad es que, este, este equipo de, de Tigres, en esta fase de, de liguillas, dejó mucho que desearla, la verdad, eh, bien lo dices, solamente la llave contra Toluca fue donde medio, se les vio algo de, de buen fútbol, algo del nivel que se supondría, tendría que manejar Tigres en todos sus partidos, pero, porque de ahí en fuera, híjole, la, la, la verdad es que, la mayoría de sus encuentros fueron pésimos, aburridos, la, la verdad es que, yo sigo preguntándome, ahora, cómo es que llegaron a la final, y cómo es que fueron campeones, bueno, sí sé cómo fueron campeones, lo dijiste hace un rato, aprovechando todos los errores que tuvieron las chivas, esa actitud de equipo chico que tuvieron, y pues, solamente así pudieron ser campeones, porque la, la neta, eh, en cuestión futbolística, y hijo, yo, sí, este, sigo sin creerme la que Tigres haya quedado campeón. No, y deja tú, que a final de cuentas, la calidad de jugadores que tiene, era para que dieran un fútbol más atractivo, ya ni con el Tuca, que se echaban para atrás, y nada más ahí los, eh, contragolpes matones, pero de plano, en esta ocasión, pues, no, o sea, digo, a mí, a mí no me convenció esta, esta final, la verdad, me dejó mucho que desear, desde la actitud de Chivas, desde la forma en cómo se llevó el partido por los árbitros, y, pues, por ejemplo, Guiñán, ya, ya ahora sí, ya se le ven los años, y también es lo que no me gusta, y es lo que platicaba por acá, eh, su actitud, la actitud de Quiñones, desmentándole la madre al abanderado, y nadie lo amonesta, Guiñán reclamando faltas inexistentes, entonces, la verdad, pues, y ese es el Tigres, y ese es el campeón, pero bueno, así es el fútbol mexicano, y, pues, yo siento que en este torneo, la verdad, ninguno merecía ser campeón, porque de plano fue un torneo mediocre, fue un torneo pésimo, eh, malos resultados de todos los equipos, y por ahí algunos, bueno, pues, que más o menos llevaban un buen paso, que fue Monterrey, América, a la hora de la hora, se bajaron como espuma, ahí, de chocolate, de cacao, o sea, le echaste agua, y ya no se hizo, y, pues, de plano, no pintaron. Sí, 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 exactamente, se achicaron en los momentos importantes, y, pues, bueno, ya que te digo, y, pues, ahorita estaba recordando, ahorita que mencionas lo del Tuca, que decían cuando dirigía, no, cuando se vaya Tuca, y que llegue un buen, este, director técnico, que sea más ofensivo, no, estos Tigres van a ser, este, el mejor equipo de México, y, pues, ya se fue el Tuca, ya pasaron un chorro de entrenadores, que han tratado de, pues, ser un poco más ofensivos, y, pues, seguimos viendo al mismo equipo medio, pues, ¿cómo lo podemos decir? Que no suene tan, tan gacho, pues... Los mismos chiquitigres de siempre. Bueno, tú lo dijiste, ¿no? Yo, pero, pues, sí, la neta, sí, se siguen viendo los mismos chiquitigres, la neta, híjole, pues, no sé qué, qué tienen que hacer, este, estos directivos de Tigres, pues, para que su equipo, pues, realmente, pues, represente toda esa inversión que tienen en la plantilla, la neta, desconozco, qué puedan hacer, pero, pues, sigue debiendo, igual que Monterrey, que igual manejan unos, unos, este, unas plantillas, pues, realmente bastas en cuestión de dinero y de calidad, se supone, y, pues, a la hora de la hora de plano se quedan, se quedan muy cortos, pero bueno, y, pues, ya, para mí, en general, te lo dije hace un rato, este torneo fue de sorpresas, la verdad es que todos los que eran favoritos perdieron en esta liguilla, y, pues, la verdad es que te quedas, ¿qué pasa con el fútbol mexicano? Lo dijiste hace un rato, fue un torneo mediocre, sí, fue la neta, fue un torneo mediocre en general, y, pues, digo, yo creo que esto, pues, también, este, es parte del sistema de competencia que todavía se tiene con esta liguilla, donde, pues, prácticamente tres terceras partes, sí, tres terceras partes de los equipos que participan, pues, podían disfrutar una liguilla, y, pues, esperemos que esto ya por fin se acabe, que ya quiten esto, a ver qué sucede, y que, pues, en los próximos torneos, pues, se mejore el nivel, porque hace un chorro de falta, luego nos aventábamos cada partido, que la neta, este, pues, servía bien para cuando uno tiene insomnio, para echarse una buena pestañita, porque, hijo, la neta, la neta, pues, ahí está el partido de ida de esta final, o sea, la neta, si no lo hubieras visto, no te perdiste de nada, si no lo viste, pues, pues, qué chido, porque te ahorraste una aburrida de las buenas. Sí, 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 Carlos, y un cambio, como diría José José, pero lo dudo. Exactamente, que Bacardíos lo tenga en su santa gloria. Sí, Carlos, está bien, está bien, pues, sí, Carlos, digo, para mí, no sé, fue uno de los peorcitos torneos que hemos visto, por ejemplo, todavía el torneo pasado, que a final de cuentas, juega a la final Pachuca, se vio mucha intensidad, se vio mucho juego, se vio bien las dos, este, partidos y de vuelta, en este caso, pues, de plano, híjole, Carlos, ¿qué te puedo decir? Pues sí, digo, digo, nada más basta ver los, este, los marcadores, pues, todos los goles cayeron en el segundo partido, pues, la neta, hijo, me cae que sí, todavía me sigo arrepintiendo de haber visto el partido de ida, así tan aburrido estuvo, mejor esas dos horas las hubiera aprovechado para hacer algo de más provecho. Exactamente, Carlos, pues, ya vámonos, porque si no, ya acá nos vamos a estar también ahí durmiendo, y, pues, ya, también termina el torneo, ya, ya va a empezar el próximo torneo, ya estamos a un mes, empieza el próximo treinta de junio, ya estamos hoy grabando veintinueve, entonces, pues, ya, ya hay que estar platicando de lo que viene, a ver, yo lo dudo que se mejore esto, pero, pues, a ver, ¿qué pasa? Pues sí, vamos a ver qué, qué sucede ya para esta apertura dos mil veintitrés, ojalá que sea un muy buen torneo, esa clausura ya se acabó, ya hubo un campeón, y, pues, a darle la vuelta a la página, y, pues, aquí andaremos platicándoles y trayéndoles información de lo que suceda en la Liga MX, pues, ahorita va a ser los movimientos, quiénes sales, quiénes entran a los equipos, entonces, pues, ahí están pendientes del canal, y, pues, no sé si quieras agregar algo más, Joro, o ya nos vamos despidiendo de una vez. Vámonos despidiendo de una vez, Carlos, ahí vamos a dar por terminado en la apertura dos mil veintitrés, esperando con todo el clausura, y yo les dejo su abrazote virtual a toda la gente ahí que está escuchando este programa, y te veo, Carlos, y los veo a todos ustedes cuando nos tengamos que ver, hasta la próxima, bye. Gracias, Joro, gracias, amigos, y, pues, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones para que sepan en qué momento subimos nuestro contenido, déjenos sus likes, y también sus comentarios, ahí los vamos a estar leyendo y respondiendo en cuanto tengamos un tiempecillo, y algo bien importante, vean los videos de principio, a fin incluido los comerciales, porque eso es lo que a nosotros nos ayuda, que el canal siga a flote y se mantenga, entonces, pues, ahí se los encargamos, y ahora sí, ya me despido, yo soy Carlos, y ya se las abanás, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡Por la banda! ¡Gracias!